Hola, soy Noemi García de Villahermosa, Tabasco. Y seguramente te has preguntado por qué hago este negocio, ¿no? Yo estudié actuaría, que son matemáticas aplicadas al cálculo de riesgos. Jamás me vi haciendo en multinivel, jamás me imaginé en esta industria ni haciendo ventas. Sin embargo, pues yo trabajaba, tenía un trabajo de 9 de la mañana a 1, 2, 3 de la mañana. No veía a mi esposo prácticamente, no veía a mis hijos. Y bueno, me di cuenta que tenía que cambiarlo, porque yo no estaba dispuesta a empezar a disfrutar mi vida hasta los 60 años. Yo quería estar con mis hijos, yo quería ser yo quien los educara, yo quería ser pues quien los enseñara, quien les diera amor, ¿no? Y bueno, en esa búsqueda estaba yo, cuando una amiga me contacta y me dice, oye, hay esto, ¿por qué no hacemos esto juntas? Yo tampoco lo he hecho nunca, pero vamos a intentarlo. Yo tampoco lo había hecho, pero bueno, sabíamos que podíamos hacerlo en equipo y hacer algo muy grande. Claro, yo como especialista en riesgos me dio miedo, como a todos nos da miedo iniciar algo nuevo. Pero pues al final soy especialista en riesgos, hice mi análisis, ¿no? ¿Qué tengo que ganar? ¿Qué tengo que perder? Y me di cuenta que no tenía nada que perder, porque todo lo que yo estaba invirtiendo se me estaba regresando en productos que yo puedo usar para mi beneficio personal, para mi beneficio de salud. En cambio, si no lo hacía por miedo, y se lo dije a mi amiga en ese momento, si no lo hago, y yo veo que tú creces y creces y creces, y llegas al nivel que tú quieras de vida, a mí me va a dar mucho coraje ver cómo yo por miedosa me quedé estancada en la misma silla, ¿no? Empezamos a hacer esto, a aprenderlo, empezamos a crecer, a invertir en nosotros, a invertir en nuestro desarrollo personal, a invertir en nuestro liderazgo. Y pues empezamos a ver que esto podía ser un estilo de vida padrísimo, que se nos estaba adaptando a nosotras como mamás, que realmente podemos ganar muy bien, incluso mejor que como asalariado, y que podemos adaptarlo a nuestro estilo de vida, que podemos trabajarlo cuando los niños están en la escuela o en las noches, lo puedes trabajar a la par de cualquier otro trabajo, de otra actividad. Entonces eso me encantó. ¿Hoy por qué estoy aquí? Porque me doy cuenta que yo he tenido mucho crecimiento personal, me doy cuenta que puedo seguir creciendo, pero sobre todo que puedo ayudar a otras personas a llevarles salud. Desgraciadamente todos tenemos un enfermo en la familia, todos necesitamos hacer algo por nosotros, por nuestro cuerpo, pero también necesitamos pues tener otros ingresos económicos, ¿no? Entonces a mí hoy me encanta trabajar esto porque me doy cuenta que puedo ayudar a otros padres de familia, a otras mamás, a otros papás, a que ellos también puedan disfrutar a sus hijos desde hoy, a que ellos puedan estar presentes en esta crianza de los hijos, ¿no? Hoy no me veo haciendo otra cosa porque me apasiona trabajar con la gente, me apasiona que los niños puedan ver en casa a su familia, porque la forma que tenemos de cambiar el mundo es que los niños sean criados con amor, con límites, con responsabilidad, y eso solo lo hacen los padres. Entonces si yo llevo a una mamá de casa, de un trabajo a una casa, para que esté con sus hijos y para que pueda participar en su crianza, lo mismo a un papá, pues yo le estoy cambiando la vida a un niño, y en ese momento yo estoy empezando a cambiar el mundo. Así que pues yo te invito a que tú seas parte de este cambio, de esta revolución que estamos haciendo, donde todos estemos muy bien de salud, donde todos estemos muy bien económicamente, y trabajando con la gente que quieres. Así que te invito a que me contactes, sígueme en redes sociales, acá abajo te dejo todos mis datos de contacto, todos los martes subo videos nuevos, si te gustó el video dale like, acuérdate de suscribirte al canal, y márcale la campanita para que te avisen. ¡Gracias!